¿Qué onda chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, yo no soy BetaXP, yo soy Gus Martinezu y en esta ocasión traemos para todos ustedes 10 de los mejores juegos retro para la Playstation 4. Antes de todo te pido que me sigas en Instagram, donde estaré subiendo diferente contenido para gamers. Sin más, ponte cómodo y disfruta de este video. 198X es una carta de amor a la edad de oro de los videojuegos de arcade, donde los jugadores pueden disfrutar de historias contadas a través de varios géneros, mundos y personajes. Por lo tanto, en el juego habrá tiempo para sentir la emoción de disparar, saltar, pelear o experimentar el mecanismo de aventuras de rol más épico de la narrativa, llena de emoción y tonos cinematográficos. Hero Rin, until... Bleed 2, una máquina recreativa llena de acción y diversión de ritmo rápido. Esto es Bleed 2, un juego de disparos en el que la última verdadera heroína rubia, Rhyne, debe defender el mundo de un ejército de villanos invasores. Por esta razón, en Bleed 2, se nos permite aprender a dominar el arte de la evasión y el desvío, con el fin de derrotar a los villanos y jefes, y bueno, algún que otro gatito malvado, con poco estilo. Okuno K, Madness. Es un juego de plataformas en el que juegas el papel de K, y él debe de salvar el mundo de las almas del malvado plan del enemigo mortal Oz. Tendrás que saltar, correr y superar obstáculos en más de 100 niveles de mundos únicos y coloridos. Enfréntate a jefes locos, descubre secretos ocultos, desbloquea muchas sorpresas y viaja por un mundo más difícil. La locura, la locura misma. Hardcore Mecha Es un juego de acción de desplazamiento lateral, lleno de pasión y esperanza por varios clásicos de robots, y presta atención a la sensación. El modo deportivo puede proporcionar una experiencia de narración inmersiva, basada en niveles de juegos ricos y animaciones fluidas. Después de experimentar una serie de emocionantes batallas, en el modo multijugador, los jugadores también pueden conducir varios mechas que aparecen en la historia, combinando libremente habilidades poderosas. Bloodstained, Curse of the Moon En este videojuego interpretaremos al asesino de diablos, Sanhetsu, quien deberá formar nuevas amistades en el camino, y se unirá a su equipo como personaje jugable. Al combinar las habilidades de cada persona, desblocaremos un nuevo camino para cada situación, pero la elección de compañeros tiene sus consecuencias, y puede afectar directamente a la dificultad e incluso el resultado del juego. Freedom Finger Tienes que manipular un puño enorme, así que úsalo, golpea, sacude y aplasta al enemigo para aplastarlo. El ataque de agarre único te permite capturar enemigos para usarlos como escudo o disparar a tus camaradas. Lucha contigo mismo en 40 niveles pintados a mano en 13 mundos. Cada mundo contiene nuevos enemigos, fortalezas y desafíos. In a Mysterious Land Battle Chef Brigade Se trata de un peculiar videojuego de acción y puzzles, que nos permite encontrar ingredientes exóticos en un mundo lleno de fantasía, para preparar suculentos platos. Orcos, elfos y humanos conviven en este loco universo, al igual que las cinemáticas de animación 2D que han sido creadas. Its hearts are the only thing that can cure my wife. Shovel Knight Specter of Torment O bueno, como se diga. La segunda expansión de contenido de esta exitosa aventura de plataformas de acción en 2D, como precuela, el nuevo juego del Club de Yates nos permite comprender la historia de uno de los personajes más oscuros y dramáticos de la franquicia. El Caballero Fantasma Está equipado con una voz mortal y se pone bajo el mando de la bruja para realizar su malvado designio. Shantae Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition Salva al mundo como al genie, conquista a Shaking Land como la malvada Roski Botts en P-8 Queens Quest. Cambia entre Sky Bolo y Rotitops en Friends to the End y al final salta por las paredes como la ninja Shantae. Toma el sol como Shantae de playa e imparte justicia como la gente Shantae. También incluye transformación en Tinkerbat, Shantae azul y trajes clásicos de Risky. Shower 9 Treasure Trove Está protagonizado por un caballero que se ha propuesto acabar con el reino de terror de la hechicera. Un ser malvado que lidera a un grupo de ocho temibles caballeros. Cada uno de ellos reina en un territorio diferente. Aquí representados por grandes fases del juego que plantean retos de los más dispares. Sobrevivir a ríos de lava, al frío, a criaturas monstruosas bajo el agua o a fieros torrentes de aire. Y bien, ¿qué te ha parecido la lista? Déjame tu opinión en los comentarios. Te pido que sigas a mi compañero y amigo en su canal. El link en la descripción. Y bueno chicos, ojalá que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben que pueden checar más el contenido del canal de BetaXP dándole una pequeña checada rápida a todos sus videos y dejando un comentario, un like. Y si les gusta, ya saben que pueden suscribirse y son bienvenidos a esta gran familia. Si el video te ha gustado, dale like y suscríbete a BetaXP para que no te pierdas ninguno de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. Y que la diversión nunca termine. Dale click a una de esas miniaturas que aparecen ahora mismo en tu pantalla. Yo soy Beta Y yo, Ghost Maru Tinesu Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo del lado de la pantalla. Chao.